¿Qué es la gente que tiene que valorar? ¿Qué tan complicado puede ser el auris? También tiene jugadores de primer nivel. Hizo una buena libertad ahora, así que creo que es bien complicado. Igual nosotros tenemos buenos jugadores, jugamos para abajo bien, así que estamos de la mejor manera para afrontar el partido.